Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en nuestro repaso por la actualidad cordobesa. Es hora de empezar. La vaquera de la Finojosa cumple 20 años y por eso la representación tendrá un toque diferente. Y esto también se ha convertido casi en una tradición. Los niños y niñas saharauis ya están en Córdoba para pasar el verano. Los cordobeses se sitúan por debajo de la media andaluza en reciclaje de vidrio, pero hay un plan para cambiar esta situación. La imagen se repite desde hace años y siempre desprende mucha alegría. Son los niños y niñas saharauis que han venido a Córdoba a pasar el verano y que acogen familias de 45 localidades de la provincia. Habéis hecho un ejercicio no solamente de solidaridad, que también porque estáis ayudando a que estos niños y niñas pasen un verano alejados de las fuertes inclemencias del tiempo de esa zona, de ese desierto, sino también porque estáis contribuyendo a la mejora de su salud gracias a las distintas pruebas médicas que se les practican aquí. Nos alegramos que esté llegando cada día a más pueblos, como ha dicho la diputada. Este año ha llegado a 45 localidades de la provincia de Córdoba y esperamos que año tras año vayan aumentando el número de pueblos. La idea es sacarles durante un tiempo de los campamentos de refugiados de Tinduf, en los que viven con sus familias obligados por el gobierno marroquí. El pueblo saharaui vive refugiado desde hace más de 40 años y estos niñas y niños son el reflejo de una generación tras otra de niños que siguen viviendo sin libertad. Y por lo tanto, en ese compromiso, en esa deuda que todavía tiene pendiente en este caso el gobierno español y por la parte que nos toca la provincia de Córdoba, pues contribuimos de esta forma a mejorar sus condiciones de vida. El proyecto se llama Vacaciones en Paz y se suma a otras acciones de ayuda que lleva a cabo la Diputación desde hace años en ese territorio. La delegación cordobesa que viajó a Bahrein el pasado viernes a la reunión del Comité del Patrimonio Mundial ya está de regreso en la ciudad a su llegada al aeropuerto de Málaga. Ya adelantaban los pasos que hay que dar a partir de ahora para sacarle el máximo partido a Medina Zara. Se han traído de Bahrein la Declaración de Patrimonio de la Humanidad para el Conjunto Arqueológico de Medina Zara y por eso llegaban satisfechos al aeropuerto de Málaga los componentes de la delegación cordobesa. Ha sido, dicen, un fin de semana de muchas emociones. Volvemos a España y Andalucía con una gran alegría. Hemos conseguido el objetivo, que es la inscripción de Medina Zara en la lista de Patrimonio Mundial. Ese es el resultado del trabajo que hemos realizado todas las Administraciones durante muchos años y mucho tiempo. Y también es el reconocimiento a una hoja de ruta que está trazada en el propio expediente que se sometía a examen en el Comité del Patrimonio Mundial. Una apuesta que tiene que seguir por la inversión, por la financiación, para seguir avanzando en protección, conservación, investigación y difusión de Medina Zara. El primer paso que hay que dar ahora es crear un Consejo Asesor con todas las Administraciones y aprobar un plan director con las inversiones a realizar durante los próximos siete años. ...sino porque para nosotros es el reto de poder garantizar que con esos elementos de singularidad, de diferenciación, esos valores artísticos que tiene la ciudad califal de Medina Zara, podemos mantener un número de visitas y un desarrollo económico en el sector del turismo que nos permita equilibrar como lo hemos hecho siempre. De manera que ni desde la saturación ni desde la sobreexposición pongamos en riesgo en ningún momento los valores singulares, los valores fundamentales que tiene la ciudad califal de Medina Zara. Medina Zara es una ciudad califal única en Europa. Todo una ventaja pero también un gran reto. Esto ahora lo asume la ciudad con mucha responsabilidad porque es una confianza ni más ni menos que de UNESCO y del Comité de Patrimonio Mundial el que depositan en la ciudad de Córdoba, pero también en el agradecimiento le dimos la confianza de que esta ciudad viene cuidando y gestionando desde hace siglos la mezquita catedral, el casco histórico, los patios de Córdoba, con lo cual para nosotros ya es una tarea a la que le sabemos poner todo el empeño. A lo largo del año pasado los cordobeses reciclaron 7 kilos de vidrio por persona. Fue algo más que en 2016 pero insuficiente porque siguen estando por debajo de la media andaluza que está en 12 kilos y la nacional en 17. Por eso se puso en marcha un plan que al parecer está dando muy buenos resultados. El de la hostelería es el sector que genera más residuos de vidrio y por eso se ha implantado en bares y restaurantes del casco histórico un nuevo servicio de recogida. La hostelería es el sector donde se genera el 50% de los envases de vidrio, de ahí que sea tan importante que dispongan de medios para que ellos puedan hacer la separación del origen y después que se les facilite la tarea de reciclar. El centro de Córdoba por sus peculiaridades es muy complejo para poder colocar contenedores en superficie y eso no estaba favoreciendo que la hostelería reciclara. El nuevo sistema permite a los establecimientos acordar con Sadeco el horario de recogida que se realiza puerta a puerta de lunes a sábados en turnos de mañana y tarde. Para ello ha hecho falta repartir 286 contenedores. En esa zona existen 262 negocios y 217 se han adherido a este servicio. El resto no se hace porque no tiene espacio para guardar el contenedor, porque no tiene producción suficiente como para tener este servicio de recogida. No es porque no quieran acogerse al servicio en sí mismo. El servicio empezó a funcionar el pasado 3 de mayo y en dos meses se han recogido unos 60.000 kilos de vidrio, un 40% más que el año pasado. Como veis es un aumento importantísimo de la recogida de vidrio en la vía pública y en los establecimientos, con lo cual nos dice que este sistema y este mecanismo que hemos elegido está dando un magnífico resultado. García ha anunciado que la intención de la empresa es extender este sistema a todos los barrios de la ciudad. La Diputación pondrá a disposición de los ayuntamientos, mancomunidades y entidades locales autónomas las herramientas necesarias para implantar el nuevo Reglamento General de Protección de Datos. Esta mañana ha firmado el convenio correspondiente 36 municipios. El resto de la provincia se irá incorporando según lo vaya solicitando. Hay que recordar que este nuevo reglamento es obligatorio para las administraciones públicas. Como todos sabéis, en el año 2016 la Unión Europea aprobó el Reglamento General de Protección de Datos, cuya aplicación se ha hecho efectiva a partir del 25 de mayo de este mismo año. Esta nueva normativa introduce cambios importantes en relación a la anterior, que databa del año 1999. Tal es el caso del principio de responsabilidad activa, el principio de minimización de datos personales o la introducción de la figura del delegado de protección de datos, entre otros. Los ayuntamientos ya han recibido la documentación necesaria y EPRINSA incluirá en su página web el trámite correspondiente para que lo puedan usar en los municipios. Una vez estudiada toda la normativa, se adjudicarán los contratos para implantarla a las empresas elegidas. En primer lugar, el registro de actividades completos, el análisis de riesgos sobre el cuyo resultado habrá que identificar e implantar las medidas técnicas y organizativas necesarias para hacer frente a los riesgos del Estado sobre los derechos y libertades de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y en tercer lugar, devolviendo impacto, haciendo hincapié en verificar la medida de seguridad. La institución provincial también impartirá cursos de formación en este ámbito a los empleados públicos. La semana pasada fue Pablo Casano y hoy ha sido Soraya Sanz de Santa María la que ha venido a Córdoba para pedir el voto de los militantes a su candidatura. Yo creo que es la candidatura que puede renovar el partido y renovar el gobierno. Tenemos por delante las elecciones municipales, las elecciones autonómicas, las elecciones europeas, las elecciones generales y creo que esta candidatura que además presentamos absolutamente en positivo es una candidatura de unidad para integrar el partido, para todos juntos darle la oportunidad a España de más gobiernos del Partido Popular. Y yo creo que puedo aportar esa energía, esas ganas y esa experiencia para hacerlo. A la ex vicepresidenta del gobierno le han preguntado también por su fijación con echar a Pedro Sánchez de la Moncloa y sus ataques directos durante la campaña. Nos dicen en la calle porque le recuerdo que el señor Sánchez no ha ganado las elecciones y el resto de los presidentes del gobierno que han gobernado este país desde los inicios de la democracia ganaron las elecciones. Esa es una diferencia muy importante, gracias. Las encuestas la sitúan como la candidata más votada y ella también considera que es la que tiene más opciones de llegar a la presidencia del gobierno. No ha querido pronunciarse, sin embargo, sobre las acusaciones de amenazas y juego sucio. Soy una persona de partido y creo que hay que ser muy respetuosa, especialmente cuando uno no tiene información, puede contar lo que ha visto y lo que ha vivido. Yo cuento lo que yo he visto y lo que he vivido y cómo yo me he comportado. Hoy ha sido el último día de campaña para los candidatos a presidir el Partido Popular tras la marcha de Mariano Rajoy. Más cosas. En el patio barroco del Palacio de la Merced nos han ofrecido esta mañana un pequeño adelanto de una de las representaciones de teatro popular más conocidas de la provincia. Hablamos de la vaquera de la Finojosa, en la que participan 250 vecinos de Hinojosa del Duque. Moza tan fermosa, no enví en la frontera, como una vaquera de la Finojosa. Estos versos los escribió un poeta clave de la literatura universal, don Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana. En la localidad de Hinojosa del Duque los conocen todos muy bien porque forman parte de la vaquera de la Finojosa, la obra de teatro que representan desde hace 20 años. Este año habrá espectáculos los días 2, 3, 4 y 5 de agosto y será como siempre en la Plaza de la Catedral, un decorado único. Y es que ese viento que corre desde hace meses en Hinojosa del Duque, ese viento de ilusión se plasma en cada una de las miradas, en cada una de las acciones, en cada uno de los movimientos de niños, jóvenes, mujeres y hombres. Porque harán realidad los días 2, 4, 2, 3, 4 y 5 de agosto esta obra. El director ha querido introducir algunos cambios en la historia en esa séptima edición. La figura de Catalina la vaquera se renueva y ya no aparece como una mujer sumisa. Una vaquera donde ese tan conocido no es deseosa de amar ni lo espera, ha cambiado por una vaquera que sí es capaz de amar y además lo espera. Si a todos nos hiere el amor, ¿por qué a la vaquera de la Finojosa no iba a herer el amor? La séptima edición de la Finojosa llega con un libreto totalmente renovado y escrito para la ocasión por mí. Sobre el gran escenario al aire libre actuarán 250 vecinos y vecinas. Les acompañará la música en directo con 25 temas en total. La localidad también acogerá esos días el segundo encuentro de las Hinojosas, un acto en el que se darán citas representantes institucionales y ciudadanos de todos los municipios de España con el topónimo de Hinojosa. El Ayuntamiento, por cierto, ya ha solicitado al Gobierno autonómico la declaración de fiesta de interés turístico de Andalucía para esta tradicional representación. Y ahora pasamos a los deportes. Luis Oliver ha presentado a Francisco como nuevo entrenador del Córdoba este mediodía. El director general deportivo ha dado la bienvenida al técnico almeriense de 39 años que coge las riendas del primer equipo blanquiverde con un contrato de una temporada. Francisco, que rescindió su contrato con el Lugo, sucede a José Ramón Sandoval y llega acompañado de su cuerpo técnico, además de los cordobeses que ya trabajaban en el club. Tarde, pero hemos llegado. Me gustaría presentar a Francisco, hombre conocido, hombre que entra dentro de la filosofía de la nueva dirección del club, un hombre joven, muy preparado, con ambición, con ganas de hacer las cosas bien y una persona que dentro de su juventud pues tiene muchísima experiencia. Hemos hablado, la verdad, que con muchos entrenadores y todos hemos coincidido en la parcela deportiva que era el líder para conseguir los 50 puntos a la mayor brevedad posible y no sufrir como hemos sufrido este año. Estoy muy agradecido por la confianza que han demostrado durante este periodo en el que he asistido a esa negociación y cierta es que estoy en un equipo donde siempre he querido estar, donde cuando he venido a ver partidos, cuando he venido a jugar como jugador, cuando he venido como entrenador, uno siente que debe estar en campos como este, con una afición como esta y por lo tanto por eso estoy aquí también. Así que, bueno, siendo cautos, siendo realistas, sabiendo de la dificultad que tiene la categoría, creo que estoy en el equipo apropiado, con la gente apropiada para seguir creciendo, para seguir siendo ambicioso como siempre lo he sido y dentro de ese orden y de ese respeto que le tenemos a la categoría intentar hacer un buen año. Teníamos firmado dos años de contrato el Lugo, un equipo que le estoy agradecido, un equipo que ha pasado una temporada fantástica, donde hemos trabajado muy bien, pero entendía que tenía que cambiar, que había posibilidad de encontrar equipo donde yo pudiera seguir creciendo, que no quiere decir que el Lugo no lo iba a hacer y apareció la situación de Córdoba dos semanas o tres semanas después de que yo rescindiera y, lógicamente, fue una opción que yo valoré y que estaba dispuesto a cogerla en cuanto se me presentara. He dicho siempre que independientemente de que podamos jugar con cinco, con tres, con línea de cuatro, el equipo va a tener un sello y ese sello va a ser de un equipo competitivo, un equipo que sepa actuar según las diferentes fases del partido y, sobre todo, un equipo que vaya a campo contrario, que la gente que venga a vernos, que va a ser muchísima, porque así lo está demostrando la afición, se vaya contenta del estadio y ese va a ser nuestro objetivo primordial. Los periodistas han aprovechado la comparecencia de Oliver para preguntarle por las negociaciones para apuntalar el equipo, con temas fundamentales como la renovación de Edu Ramos, Álvaro Aguado o Sergio Aguza. Ya no vamos a parar de presentar jugadores, estamos hablando con mucha gente, la Secretaría Técnica no echa humo, no paramos y lo que pasa es que entendemos que el primero era el entrenador, que es la pieza más importante del proyecto deportivo, y ahora tenemos muchas opciones y de la mano con él se irán incorporando para mejorar el equipo que ya teníamos el año pasado. Con Edu Ramos creo que el acuerdo está prácticamente cerrado y con Álvaro Aguado estamos teniendo un poco más de problemas, pero supongo que se podrá cerrar, supongo. Pero claro, los representantes aquí tienen muchas cosas que decir y es complicado, muy complicado. Es que también el problema que estamos teniendo es que para elevar el nivel de la plantilla tienen que ser jugadores muy contrastados y muy buenos. Entonces, ahora mismo hay muchos jugadores que todos se creen que van a jugar Champions, Primera División, tienen ofertas gordas y hay que esperar un poco para que esos jugadores vengan aquí. Yo entiendo que para el entrenador, cuanto antes los tenga aquí es mejor, pero la experiencia, y llevamos muchos años en esto del fútbol, nos dice que hay que esperar, vamos a tener que esperar agosto para tener gente competitiva. Esta es la predicción meteorológica para mañana jueves 5 de julio en Córdoba y provincia. Habrá cielos poco nubosos o despejados, las temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso, rondando una máxima de 35 grados y una mínima de 20. Los vientos soplarán de componente oeste en general flojos. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto celebrada ayer martes 3 de julio, 10, 18, 19, 29, 31, 48, número complementario 32, reintegro 5. Y el número premiado en el sorteo de la ONCE fue el 89.627, 8, 9, 6, 2, 7. Es tiempo ahora de echar un vistazo a la agenda cultural y de ocio. Nos marchamos ya y hoy queremos despedirnos con un pequeño adelanto de la vaquera de la finojosa que se podrá ver, recuerden, en los primeros días de agosto. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!